Hola muy buenas, vengo a compartir con todos vosotros algo muy especial espero no equivocarme porque si no este vídeo no serviría para nada pero bueno, acabo de recibir un paquete es típico de mucha gente, lo he visto en otros vídeos hacer una apertura de los paquetes que uno recibe creo que yo lo hice en una ocasión, en uno de mis vídeos no es habitual en mí, porque yo recibo kilos y kilos de material para la tienda, lógicamente y si tuviera que hacer, le hagan unboxing no, si tuviera que hacer un unboxing de todo lo que recibo duraría la apertura dos horas el último que recibí de China, por ejemplo, eran dos cajas enormes creo que ese fue el que os compartí durante un rato y bueno, pues sería imposible porque bueno, vienen a veces productos nuevos que sí que son interesantes de ver y de compartir pero en esta ocasión el paquete proviene de... a ver, pero que sin gafas veo menos que... Indianápolis, Estados Unidos e imagino lo que es o sea que antes de deciros nada y de abrirlo lo voy a grabar y compartir con vosotros que luego no es a lo mejor este vídeo quedaría como un tomas falsas ya de paso, ya que estoy, ¿no? pues voy a recordaros ya que hago un vídeo excepcionalmente fuera de día y diréis, ¿por qué fuera de día? pues porque con la remodelación que se está haciendo en Magic Dream en mi canal pues mi canal subirá vídeos los lunes, los jueves y los sábados siempre dedicados a trucos de magia los sorteos y los concursos quedan reemplazados aplazados bueno, no, no aplazados no se siguen haciendo, no he utilizado la palabra correcta y como está todo tan, tan, tan improvisado mis vídeos son bastante improvisados pero este muchísimo más porque de hecho me sonó el timbre mientras grababa un vídeo para mi grupo quien quiera suscribirse a mi grupo Magic Urzai en Facebook ahí encontrará algún truco arreglado que no está aquí en el canal vale, pues continúo que me alargo demasiado el tema está que los sorteos y los concursos se realizan ahora desde la tienda desde el Facebook de la tienda Magic Trick así que si entráis en Facebook y escribís Magic Trick encontraréis en su cabecera en el grupo perteneciente a Magic Trick un sorteo por un valor de 30 euros solo hay que escribir una frasecita y podéis participar siempre los encontraréis a partir de ahora allí ¿de acuerdo? aquí, hoy, sin editar y así de bote pronto la apertura ¿lo veis bien verdad? sí, perfecto la apertura del paquete y la gente dirá ¿y qué quiere compartirnos Sergio con todos nosotros? pues algo algo que tiene que ver mucho con vosotros así que yo diría que sí que sí que es y es nada más y nada menos que el reconocimiento el duro trabajo realizado y sin vuestro apoyo yo no lo hubiera conseguido por parte de YouTube exactamente no viene muy bien envuelto la verdad bueno, sí ahora para que venga roto andaríamos mal venga pues esto es como ya os digo el reconocimiento de cuatro años de trabajo una carta en papel vegetal bastante gruesa interesante bien en inglés así que no la leo porque en inglés no lo domino mínimo la traduciré y quizá os la ponga en la descripción del vídeo porque es mi propósito como ya os digo compartirlo con todos vosotros ya que sois todos y cada uno de los 107.000 suscriptores que hay ahora un cachito de este reconocimiento para ser exactos la felicitación de YouTube al canal de Magic Urzai por la a ver que se refleja la cámara por la consecución de los 100.000 suscriptores ya no volveré a ver ninguno como este si no alcanzo el millón de suscriptores este es el el marco o reconocimiento de plata y luego está el de oro al alcanzar un millón de suscriptores el mundo de la magia probablemente no da para tanto al menos de una forma rápida o inmediata otros canales de otra índole pues sí que han alcanzado el millón los dos millones tres, cinco, seis y en el mundo de la magia quizá tardaríamos un canal como el mío pues probablemente diez años más pues no sé ni dónde estaremos ni vosotros yo no sé dónde estaréis vosotros ni siquiera sé dónde estaré yo ni YouTube por lo tanto si así lo consiguieramos un día u otro pues lo volveríamos a celebrar muchas gracias a todos y cada uno de los ahora mismo ya digo 107.000 suscriptores os agradezco que todos y cada uno de vosotros seáis un pedacito de este de este marco que guardaré en mi pared y la sustituiré probablemente por este reloj que un suscriptor en una ocasión no hace mucho hace unos días escasos me dijo oye a ver si nos muestras un día el reloj completo y además os explicaré cómo fabricarlo con gran facilidad que lo hice yo mismo nunca ha funcionado porque jamás le puse pilas pero bueno gracias de verdad hasta el próximo video